hola amigos bueno ya llevo 106 vídeos y yo ya quiero llegar a los 500 no marco yo ahí le voy a montar uno de mis vídeos lo voy a poner mira este es uno de mis vídeos y se cae chicos espero que traigan su gel y material porque la escuela se quedó sin agua yo recordando porque se fue la agua y la escuela que está rica sí cuando te caes y te pregunten esto ¡Ay! ¡Ay, mire! ¡Te duele! ¡Mamá, mía, mami! ¡Mami! ¡Tieeeembe! ¡Ay! ¡Ahora hago lo que quiero! ¡Quiero, mami! ¡Quiero! ¡Negas, me llego! ¡Ay, ya tengo el mismo! ¡Ahora hago lo que quiero! ¡Negas, viva! ¡Ahora hago lo que quiero! ¡Ahora hago lo que quiero! ni Watson mi mami 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 me viene chocolate chocolate Enle chocolate hay que mete Acá come chocolate ¡Platel! Ah, y eso es todo. Ah, y como se vieron en otro video, que casi me lo paso todo. Bueno, estuve practicando y esto es lo que paso, la verdad. En este día casi, bueno, lo voy a jugar. Yo se que paso. Ok, aquí casi me vieron, casi al final de esta cosa. A ver. Ay, casi. Y en el siguiente video voy a jugar Vlogman Co. Bueno, hasta luego.